Llegué yo, Marisa y la Poderosa Mi marido dice que el es el que manda Mi marido dice que el es el que manda Delante la gente, te quema levantar Delante la gente, te quema levantar Te siento orgulloso, con la sombrería Te siento orgulloso, con la sombrería Con una mujer, un par de queridas Con una mujer, un par de queridas Ay, mi marido dice que está loco Si lo meto, me da mucho que te juro Marisa y la Poderosa Me suelo Oigan bien Y ahora yo les cuento Cuál es la verdad Y ahora yo les cuento Cuál es la verdad No tengo que usar No sirve pa' nada No sirve pa' nada Cuando estamos solos No podemos limpiar Cuando estamos solos No podemos limpiar Y si quieres eso, tienes que esperar Y si quieres eso, lo puedo a esperar Mambo Mambo La Poderosa Oye que es muy A Carlos Lo tengo pisado A Richard Lo tengo pisado A José Lo tengo pisado Rafael Lo tengo pisado Robert Tico Lo tengo pisado Ay, Miguel Qué muchacho Lo tengo pisado Y Luis Qué preso Lo tengo pisado Ay, Luis Tico Lo tengo pisado Lo tengo pisado Atención, mujer Le voy a contar Como a su marido Lo puede pisar Si mero tú llegas Te le pones sexy Te le para el frente Pa' que le interese Y cuando lo tengas Lo quito por ti Lo tires a la cama Y le dices Hoy de esto Tú lo comes aquí Doña Ramona Oye que es muy Marisin Ay No, no, no No, no No